Como los deportes, hablando de fútbol y de ese nuevo ranking de la FIFA que tiene a Colombia por primera vez entre los nueve mejores equipos del mundo. Entre los diez mejores equipos del mundo está la Selección Colombia, que subió varios lugares luego de su gran actuación en la Copa América y se coloca entonces entre el top ten, que en este momento tiene a Argentina como campeona del mundo y bicampeona de América en el primer lugar. Francia sigue ocupando el segundo lugar. España, luego de ganar la Euro, está en el tercer puesto por encima de Inglaterra y Brasil, que se ubica en el quinto lugar. Bélgica todavía se mantiene en el sexto puesto, al igual que los Países Bajos en el séptimo. Portugal en el octavo, Colombia en el noveno e Italia en el puesto número 10. Esas son las diez primeras selecciones del mundo, los países más importantes del planeta en este momento en cuanto a nivel de selecciones. Cabe acotar que los equipos que más subieron en el ranking fueron Turquía, que pasó al lugar número 26 luego de su gran Eurocopa, Panamá, que pasó al lugar 35 luego también de que hicieron una muy buena Copa América. Venezuela, que subió 17 lugares y ahora se ubica en el lugar número 37. Y Canadá, que también experimentó una subida muy importante y está en el lugar número 40. Por ejemplo, los Estados Unidos perdieron una gran cantidad de puntos luego de haber quedado eliminados en el primer lugar. Así que con esto tenemos claro entonces lo que son las 10 mejores selecciones. El próximo ranking de la FIFA se va a publicar el día 19 de septiembre. Así que buenas noticias tanto para Colombia como para algunos países sudamericanos como Venezuela. Hoy habrá doble fecha del torneo clausura del fútbol en Colombia. Atentos porque a las 6 de la tarde va a debutar el Bucaramanga, el actual campeón del fútbol colombiano, el equipo de Rafael Dudamel, en casa frente a Junior de Barranquilla. Y a las 8 y 10 de la noche, Independiente Medellín, con sus nuevos refuerzos, con el equipo que están armando para esta temporada, en casa en el Atanasio, frente a Millonarios, el equipo de Radamel Falcao. Llegó el día para ver el debut de Radamel Falcao con la camiseta de Millonarios oficialmente en el fútbol colombiano. Así que atentos a lo que va a ser ese partido a partir, y valga la redundancia, de las 8 de la noche. Copa Sudamericana también, tres duelos el día de hoy. Palestino de Chile frente a Cuyabá de Brasil a las 5 de la tarde. 7 y 30 de la noche, Cerro Porteño Atlético Paranaense del fútbol brasilero. Liga de Quito y Always Ready de Bolivia también a las 7 y 30 de la noche. También habrá fútbol en diferentes lugares, como el caso de Venezuela, por ejemplo. 9, 6 de la tarde, perdón, Universidad Central frente a Angostura. 6 y 45, Carabobo frente a la Academia Puerto Cabello. Siguen jugándose partidos que tienen que ver también con las clasificaciones a las diferentes copas europeas. Y habrá fútbol en Argentina. 4 y 45, Argentinos Juniors frente a Tigre. 5 de la tarde, Independiente Rivadavia frente a Gignas de Esgrima de la Plata. Y a las 7 de la noche, Instituto de Córdoba frente a Independiente de Avellaneda. Eso en Argentina. Así que siguen también amistosos alrededor del mundo con respecto a clubes, a equipos que están preparándose para el arranque de sus temporadas. Siguen presentándose diferentes jugadores y entrenadores a lo largo del mundo. Y también nuevas camisetas, como por ejemplo hoy el Barcelona, la Roma. Hicieron presentación de nuevas camisetas. También el Arsenal. Así que mucho movimiento alrededor del fútbol de Europa. Pendientes entonces. Juega el campeón de Colombia, Bucaramanga, frente a Junior. Juega Millonarios el equipo del Falcao, frente al Deportivo Independiente Medellín. Colombia, entre las 10 mejores selecciones del planeta. Todo esto, por supuesto, en Meridiano Blue.